Tan fácil que se enamora de mí, y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foco, me trajo a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo en contra Ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te voy a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que estiva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Grupo Maravilla de Robin Revilla Verde mis ojos cuando bailes Sente mis besos en el aire No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré que suene el ojo De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te voy a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que estiva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Grupo Maravilla de Robin Revilla